Soy Mando Mando 23, es un gusto saludarlos y bueno, tengo una invitada del día de hoy que recién está de materias largos, bueno, ya nos dirá por qué, porque tiene una tienda pero se los adelanto, tiene una tienda de suplementos, la cual es bella y bueno, más allá de esto, es una apasionada al ejercicio, a la vida sana, al fitness y sin más preámbulos, ella es Priscila, Priscila Vázquez, ¿cómo estás Pris? Muchas gracias por tomar la llamada Hola, muy bien, ¿qué es esto? Oye, tanto gusto para mí, bueno, entremos en materia ¿Cómo inicias en el deporte? ¿Por qué decides entrar? ¿Quién te introdujo? ¿O desde hace cuánto ya realizas el deporte como tal? El deporte lo realizo desde el 2014 Entrar sin vacío o con otra idea, ninguna idea de competir, de efectivo interpase simplemente yo era muy delgarista, estaba 42 años en ese entonces y yo he encontrado, o sea, cómo seguir el deporte No era precisamente el competir, sino el verte bien, el estilizar Estilizar la figura como tal Ahora bien, cada que vas a entrenar en el gimnasio y que siempre estás ahí obviamente tratando de mejorar, mayores repeticiones, mayor resistencia Pues tenemos siempre un superhéroe, ¿no? Hay que decirlo En tu caso, ¿quién ha sido o quién es esa inspiración en el mundo del fitness? O en general, un personaje deportivo al cual tú le profesas una admiración No, yo creo que es un ejemplo a seguir, es un ejemplo a seguir la verdad es que tiene tantos seguidores en el mundo, es una realidad pero yo siempre lo que destaco de Michelle Lewin es que tiene esa humildad, esa sencillez esa calidez humana, que al final de cuentas es humana, como todos nosotros para siempre estar al pendiente de cada una de las personas, ¿no? que al final de cuentas, ella estuvo en un proceso y bueno, lo que es hoy en día es otro nivel pero antes de llegar a donde está pasó por todas esas etapas, ¿no? de frustración, emoción, etcétera, etcétera y bueno, lo logró y yo creo que todos estamos en búsqueda de eso también Ahora bien, ¿cuál ha sido hasta ahora? Digo, obviamente, como lo dices y lo mencionábamos, hay una parte en la cual estilizar la figura y mantenerse en forma pero, ¿cuál crees que ha sido como ese principal la principal satisfacción deportiva que has tenido hoy por hoy? Bueno, cuando compito, cuando compito y estoy estoy emocionada, dije, lo logré lo logré que me doy un mes de preparación de que me estoy levantando en la ciudad y digo, no puedo salir con mi familia a veces cuando estaba ahí arriba, digo, al final de la competencia me doy, y es una satisfacción muy grande Oye, ¿y qué recomendación le darías a todas esas personas que aparentemente pues siempre tienen una idea errónea? Bueno, es una percepción más bien, una percepción acerca del gimnasio que, pues al ser un lugar cerrado muchas veces dices, híjole, ya no quiero estar en un lugar cerrado dado la cuestión laboral o estas cosas, pero ¿qué recomendación le darías a las personas para que, obviamente, a lo mejor se den la oportunidad, o ¿qué recomendación le das para que ingresen a la vida del mundo fitness? No necesariamente para competir simplemente, aunque lo dices 30 minutos 40 minutos es súper igual que te enamoras o sea, que es un momento bonito Así es Totalmente de acuerdo contigo Pris, pues primero que nada agradecerte nuevamente por estos minutitos sé que estás un poco ocupada pero agradezco obviamente, infinitamente tu valioso tiempo tus experiencias y ya para despedirnos que le compartas a la gente pues las redes sociales donde estás y donde te puede te puede escribir todas las redes sociales en Instagram como Priscila Vázquez y igual en Facebook Priscila Vázquez Ya lo saben amigos ¿Dónde? No, adelante, adelante No, digo en mi nombre Priscila es con doble S mucho en el trinco en el trinco en el trinco en el trinco Ya lo saben así que Priscila con doble S no se equivoquen y tampoco se equivoquen no dejen de suscribirse a mi canal mando 23 síganme en todos los espacios que pasen un excelente día y ¡Suscríbete al canal!